Hola, voy a resolver un ejercicio del seno cuadrado de X. Primeramente voy a poner la fórmula para derivar el seno. Lo que estoy escribiendo en negro, ese es el procedimiento que vamos a utilizar para poder derivar el seno. Y es igual al seno de U. Recuerden que poner Y es lo mismo que poner función de X. Entonces Y' es decir, derivada de Y es igual a la derivada de U, coseno de U sin derivar. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo va a llevar seno cuadrado de X. Y cuando hay seno cuadrado o seno al cubo, se convierte esa función en potencia, función derivada de una potencia. Ahorita voy a explicar. Voy a dar el ejemplo que dicen. Y es igual al seno cuadrado de X. Cuando nosotros miramos, miremos algo así, ese 2 que está elevado en el seno, lo vamos a sacar. Y vamos a elevar toda la función al cuadrado. Toda. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Seno de X al cuadrado. ¿Se dan cuenta que esta función la hemos convertido en potencia? Es decir, ahora vamos a derivarla como se deriva la potencia. Entonces, ¿cómo se deriva la potencia? Se baja ese 2 a multiplicarse por toda la función. Y se le resta 1. Este 2 que está aquí. Luego se multiplica por la derivada de la función. Es decir, la derivada del seno de X. Entonces dijimos que ese 2 se baja a multiplicarse por toda la función. Es decir, por seno de X. Y a ese 2 se le resta 1. Pero sabemos que cuando un número está elevado a la potencia 1, no se le resta. Aquí hay de cuenta que es un 1. Pero no es necesario ponerla. Entonces dijimos que después se va a multiplicar por la derivada de la función. Es decir, la derivada del seno de X. La derivada del seno de X es igual a coseno de X. Aquí apliqué la fórmula que tengo en negro. Que la voy a explicar aquí arriba. Por ejemplo, si nos piden que derivemos el seno de X. La fórmula dice que la derivada del seno de U es igual a derivada de U coseno de U sin derivar. En este caso, hay que ver quién es U. U es X aquí. Entonces, la derivada se obtiene derivando U. Es decir, aquí. Y la derivada de X es igual a 1. Luego dice que pongamos coseno. Aquí está. Vamos a poner coseno tal y como dice la fórmula. Coseno de U. Es decir, U sin derivar. Entonces, U sin derivar. Como lo vemos aquí, U es X. Entonces, X en derivar es X. Entonces, la derivada es un coseno de X. Pero, no es necesario que pongamos un 1. Es necesario, basta con poner coseno de X para saber que nos referimos a 1. Entonces, la derivada del seno de X es igual a coseno de X. Luego voy a sobrescribir. Luego, 2. Voy a quitar el paréntesis porque esto indica multiplicación. Luego, 2 seno de X, coseno de X. Esta es la derivada. Me falta poner la comita. Esta derivada ha quedado resuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!